de información de la asambleísta Janine Cruz. Señora Presidenta, un saludo a los medios de comunicación. Primero, para decirle al Ecuador que hoy sea testigo de la incoherencia en el discurso y la práctica. Quienes hoy vienen a hablar de que no habla violencia fueron justamente actores que hace poco me parece que a legisladora María José Carrión le dijeron una palabra ofensiva. Una ex ministra que decía que lo arrastren a un ciudadano. Vean, la desesperación por perder el poder hace que caigan en estas incoherencias. Es momento, compañeros, dejar esas pasiones falsas por Correa y trabajar. Todos vamos a defender los derechos de los ciudadanos. Inclusive hemos defendido a mujeres que han sido violentadas de su partido político, pero no podemos pregonar respeto cuando tenemos un líder que desde Bélgica empieza a insultar a mujeres y a personas que tienen discapacidad. Lo que sí tenga seguridad, señora Presidenta, que tratan de boicotear aquí el debate y no les vamos a permitir irresponsables. Gracias, señora Presidenta.